José Vasconcelos es uno de los personajes históricos más interesantes y uno a quien suele prestarse la atención debido a su obra educativa, lo que no es para menos, sin embargo su historia es la de un hombre que desde muy joven demostró una gran inteligencia y cultura. Fue simpatizante de Francisco I. Madero y una figura clave en los procesos sociales y políticos de 1914 hasta 1920. De hecho Vasconcelos conoció a la mayoría de los grandes caudillos, aunque curiosamente no se llevaba bien con casi ninguno de ellos, detestaba por igual a Pancho Villa, a Zapata o a Don Venustiano, lo mismo que siempre se mostró intolerante hacia las personas que no eran tan cultas como él. Durante diciembre de 1914, cuando los zapatistas ocuparon Palacio Nacional, se dedicó a mostrar su desprecio, llamándolos incultos y usando todo tipo de términos despectivos. Llegó a conocer al general Eufemio Zapata, hermano de Emiliano, y solía llamarle Don Eufemio de forma sarcástica, diciendo a sus espaldas que no era sino un ebrio e ignorante. Lo anterior nos da una mala imagen de un hombre como José Vasconcelos, y esta historia no la cuenta algún detractor, sino el propio Vasconcelos en sus memorias. La cuestión es que esto ni siquiera fue lo peor dentro de su historia, debido a que tuvo pensamientos que incluso el día de hoy serían inaceptables. José Vasconcelos fue un hombre que vio la eugenesia como algo aceptable y necesario para México, y a todo esto, sabemos que es la eugenesia, se trata de una pseudociencia en la que se busca modificar la herencia genética, esperando que ello mejore la especie humana. José Vasconcelos veía en los indígenas y en los norteamericanos a los grandes enemigos de la herencia española de los mexicanos. Fue así que durante 1925 aseguró que los individuos poseían virtudes exclusivas de su linaje, destacando la condición física, la inteligencia o la belleza. Dejando en claro que existían seres humanos que debido a su origen genético eran superiores o inferiores a otros, fue que Vasconcelos afirmó que era necesario mejorar a la especie mexicana. Solo la gente con caracteres europeos tendría derecho a procrear siempre y cuando no tuviesen ninguna enfermedad o defecto físico, sin dejar de lado que se podría manipular genéticamente al ser humano desde el vientre materno, esperando que naciera con las cualidades deseadas, sin ninguna enfermedad o deformidad. Decía también que los asiáticos, los indígenas y la gente de gran fealdad, estaban descartados para ese cruce del que nacerían las personas casi perfectas, de manera que los mexicanos, que gozaban de una gran herencia española, debían mezclarse con otros europeos, dando lugar a un cruce de sangre más espontáneo cada vez, generando una noble estirpe de gran belleza física y espiritual, o lo que es lo mismo, dando origen a un nuevo tipo de mexicano nacido de un mestizaje cósmico. Desde luego que Vasconcelos no difundió esta información de manera pública, no porque no quisiera que otros conocieran sus ideas, sino porque consideraba que quienes se encontraban cerca de él eran inferiores intelectualmente y no comprenderían. Lo peor es que muchos años después, el propio José Vasconcelos se convertiría en un hombre que apoyaría directamente al gobierno alemán durante 1914, donde también se hablaba de la supremacía de ciertas personas. ¿Ya conocías esta historia? De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.